En el mes de la reina del hogar, Telecash le equipa la casa a mamá con estos fabulosos premios. Una refrigeradora de 11 pies, una cocina con horno de 6 quemadores y una pantalla Smart TV de 48 pulgadas. Marca ya al asterisco 7606 y estarás participando para ganarte todos los martes 1200 dólares y este 30 de mayo participar en el sorteo de estos grandes premios. No esperes más, participa y consiente a la reina del hogar. Telecash, el programa más regalón de la televisión salvadoreña.